Hola a todos, aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play Randall's Monday. Continuemos. Bien, en el último episodio nos quedamos atascados. No recuerdo del todo bien lo que estábamos haciendo al final, la verdad, pero sí recuerdo que teníamos un problema con el rollo de la fiesta para entrar en la consulta psiquiátrica. He estado buscando por todos estos sitios... Después salí sin guardar ni nada. He estado buscando por todos estos sitios a ver si encontraba algo que pudiese tener que ver con fiestas y he encontrado una cosa. ¿Por qué no estoy más feliz? Porque parece que no era la última y no sé cuál puede ser la última, pero ya... Básicamente me he rendido con ese tema. ¡Lo sabréis! ¿Veis? El cuello estaba roto. Y lo sabréis. Si resulta que tenía lo que hacía falta para tal, lo sabréis porque se lo estará dando. ¿Qué? Vale, eso que oí son los engranajes de mi cabeza chocando mal y no funcionando. ¿Qué cojones? Sin duda ese objeto podría ayudarnos a darle un poco de ambiente a esta sala. Pero... ¿Cómo? ¿Por qué iba el cono a...? ¡Venga ya! ¡Su cabeza ya es su puto árbol de Navidad! ¡Estás de coña! ¡Estás de puta coña! Bueno, me dijo que ya podía, ¿no? O sea... ¡Estás de puta coña! Yo que ya me había rendido para darle a esta mierda... El puto... Yo pensaba que lo iba a usar como un embudo. Estaba convencido de que lo iba a usar... No se mueve, el tío sí. Estaba convencido de que lo iba a usar como un embudo. ¿Qué cojones? Bueno... Os estaba diciendo que ya sabríais, ¿no? Que si... Al volver de cortar o había funcionado algo o no había funcionado nada. Pero al final, si he cortado, soy imbécil. Porque no hay nada que cortar. Bueno, ¿sabéis qué? Ha sido tal y como lo planeé. Vamos allá. Joder, macho. Eres mala gente. Buenos días, señor... Lecter. Aníbal Lecter. No me mire así. Solo es una horrible... ¿Y es que ha venido lo de lanzar esa tarta al suelo? ¿A quién le importa la tarta? A mí me importa la tarta. De acuerdo. Quizá hubiera sido mejor dejarla en su mesa. Pero yo pienso deprisa y actúo aún más deprisa. Eso es. Vale. ¿Y qué es lo que le ocurre exactamente? ¿No hay test de Rorschach? No. Siempre me parecieron una pérdida de tiempo sin auténtico valor empírico. ¿En serio? Mejor. En realidad yo siempre veo mariposas. Mariposas aplastadas. ¿Me dice cuál es su problema si es tan amable? Vale. Estoy atrapado en el tiempo. Un anillo maldito... No sé cuál de estos me va a ayudar, pero... Un anillo maldito está destrozándome la vida. Debe mentalizarse de que cualquier objeto inanimado solo tiene el poder que nosotros queramos darle. ¿Cómo? Que en realidad es usted el que se está arruinando la vida. Dice que es un anillo, ¿verdad? Sí. Pues yo le digo que si no fuera ese anillo sería cualquier otra cosa. No. Es el anillo. Las otras cosas no hacen que todos los días vea morir a mi mejor amigo. Vale. Eso sí... Eso sí que parece problema. No. Oh. Oh. Me encuentro en una situación muy desesperada. Ayúdame. ¿Por qué te la quitas? El tío del mono. ¡Del mono! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta misma mañana ha venido ese tal Matthew Griffin a esta misma consulta. No tenía cita y ha terminado colándose aquí dentro. Yo odio cuando la gente hace eso. Hay gente muy mala. ¡Qué poca educación! Accedí a atenderle, pero estaba totalmente ebrio y desequilibrado. Prácticamente no entendí ni una palabra de lo que balbuceaba. Pero se quejaba de mí, ¿no? Salvo lo último que dijo antes de marcharse. Venga, no me deje así. Igual ahora quiere matármela a mí. Dijo que iba a comprar una... ¡Oh! ¿Para matarse él o para matarme...? Un arma para asesinar a un... Lo sabía. El cual, según él, le había destrozado. Todo la vida. No me diga eso. Usted sabía que yo no quería oír eso. Le digo esto porque opino que es peligroso que su amigo vaya por ahí con un arma cargada en el estado en el que se encuentra... Podría fallar. ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya por él. No sabía que iba a decir eso. Supongo que entonces tendrá que improvisar. Vaya. Gracias por nada. Una última cosa, señor Higgs. No está bien robarle la novia a un amigo. ¿Y por qué quiere detenerme? Porque sí. ¿No te vale? No. Oiga, ¿y no se le ha ocurrido pensar que tal vez soy un invitado en esta casa y que ahora simplemente me iba a la mía? Nada. Tu cara me dice que no trae más nada bueno. Rayos. Vale. Se lo demostraré. Voy a entrar de nuevo al apartamento y saldré con mi buen amigo. Él se lo explicará todo. Más te vale no engañarme. Porque créeme, no quieres verme cabreado. Es Hulk ahora. Por supuesto que no. Parece que alguien se ha cargado al vendedor de globos que había aquí. ¡Oh! ¿Qué? ¿Está muerto? ¡Fuck! Ha estado cerca, pero no. Es que has tenido algo que ver con esto, chico. ¿Acaso le conocías? Yo no lo sé. Yo os he dicho que es otro amnesia. Desde luego, cada día le he comprado un par de globos. Yo no lo sé. Ya os he dicho que es otro amnesia. Es verdad, lo ha dicho. Caso cerrado. No sé. ¿Qué te parece si me demuestras lo milagroso que es realmente ese bate? ¿Y qué tenías en mente? Pues... ¿Qué tal unos lanzamientos? Ne, date años que no bateas. Ni siquiera vienes a los partidos que echamos contra el cuerpo de bomberos. ¿Y qué? ¿Acaso estás sugiriendo que he perdido mi magia? La magia está en el bate. ¿Puedo sufrirlo? Lo estoy diciendo. Solo hay una manera de averiguarlo, ¿no? Vamos allá, chico. A lo mejor ahora noquea al otro o algo así. Y... Falló. Mmm, vale. No creo que sea necesario. ¿Y no será que ese taser que llevas ahí colgando te molesta al batear? ¿Y no será que ese taser que llevas ahí colgado te molesta al batear? Yo le llamaba taser, pero no lo había pensado. La verdad es que es bastante incómodo. Obviamente. Si quieres, te lo sujeto mientras bateas. No es mala idea, chico. ¿Qué demonios? Toma. Te lo podría haber sujetado a tu amigo, pero no, se lo das al chico. Bravo. ¡Vale! ¿A qué ha venido esa risa? Eh... Nada. Es que me acabo de acordar de un chiste que me han contado antes. ¡Oh! Vale. Era más hacia el final. ¡Uf! Yo pensé que no lo conseguía. ¿Me voy a llevar tu cámara? Sí puedo. Creo que electrocutar policías entre dentro de lo legal. Pero tampoco se me ocurría otra forma de salir de aquí. Sí, es lo que tiene más sentido. La barra de turbo se rellena cuando circulas en dirección contraria o rozando otros vehículos. ¿Qué? ¿Qué color? De... De que las cosas se quedan igual... Vale, no sé. Vamos a la azotea. Igual debería llevar algo para protegerme, pero no sé. ¡Oh! Pero... ¿Se va a matar? Gracias a Dios que te he encontrado. Por favor, Matt. No sé lo que pensarás ahora mismo de mí, pero tienes que dejar que me explique. Vale. Antes de que digas nada, lo siento mucho. No, no. No es buena forma de empezar. ¿Te parece que nos tomamos unas piernas en el Clayton? Hablamos un poco de la vida y de la muerte. Bonito revólver. ¿Me lo dejas un...? ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, Matt. Bonito revólver. ¿Me lo dejas un momento? Eres un maldito bastardo. Me has robado a Sally delante de mis narices. Usando mi anillo. Sí. Voy a volar de los sesos aquí mismo. Matt, no es lo que piensas. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte. No creo que me arrepentirte. Voy a volarme la sesera yo también justo después. ¡Ah! ¡Ah! No era yo un ente ectoplasmático maligno me poseyó. ¿Ya sabes que con el alcohol perdemos la cabeza? No era yo. Un ente ectoplasmático maligno me poseyó. Randall, no puedes usar la misma excusa para olvidar a mi niño y para robarme la novia. Vale, piénsalo fielmente. ¿Qué gano yo robándote a Sally? ¿No ves que no tienes sentido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ganas a Sally, imbécil! Vamos, Matt. Llevamos ya unos años de buena amistad como para que ahora llegue una buscora... ¡Joder, macho! Cualquiera de los dos nos jode la vida. Piénsalo fríamente. ¿Qué gano yo robándote a Sally? ¿No ves que no tiene sentido? Ahora no estoy para pensar fríamente en nada. Solo quiero acabar con todo de una maldita vez. No eres racional, Matt. Nunca lo eres. Pero ahora necesito que confíes en mí. Como cuando me hiciste la broma del soplete en el secador. ¿Qué cojones? Un ente ectoplasmático maligno me poseyó. Seguro que sí. Vale. Aunque ha avanzado sin decir la otra. Eso es bueno. Igual les habría dado un mal resultado. Lo malo es que no puedo abrir el inventario ni hacer nada. O sea, no puedo ni escapar por estas escaleras ni nada. Así que las últimas palabras son para los tontos que no han dicho suficiente. Por si nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No he dicho ni la mitad de lo que vi. La margarina no es mantequilla. No vine a hacer un discurso. Vine a morir. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Las últimas palabras son para los tontos que no han dicho suficiente. No puedo hacerlo. ¡Maldita sea! Vamos, colega. Tira el revólver. Hablemos tranquilamente. Mierda. Se va a pegar un tiro. Se va a pegar el tiro. Vale. Oh, no me digas que va a caer. Oh, no me jodas. No me jodas. ¡Joder! ¿Qué? No, 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 no. Esto no puede estar pasando. ¡No! Mierda. No muevas ni un musico. ¡Mierda! ¡Oh, venga ya! ¿Y por qué todo el mundo que tiene un arma me insulta? Randall Hicks queda detenido. ¿Qué? ¿Por qué? Está acusado del asesinato de Matthew Griffin. ¿Acaso se atreve a negarlo? ¡Ay, pues sí! Mire, haga lo que quiera. ¡Haga lo que quiera, dice! Ahora ya no tengo inventario. Día 6, lunes. ¿Fumas? No, gracias. Lo estoy dejando. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! He perdido mi inventario. Sigo teniendo el pato con palos. El primer día es el más duro, no cabe la menor duda. Cuando te meten en la celda y te cierran los barrotes en las narices, es cuando te das cuenta de que es de verdad. En un abrir y cerrar de ojos, toda tu vida se va al carajo. Ya veo ya. No te queda nada excepto todo el tiempo del mundo para reflexionar. Y un rollo de cinta métrica en el bolsillo. ¿Por qué conservo eso? ¿En serio? ¿La cárcel? Odio la vida. Ya veo ya. Por cierto, parece que mi historia... Por las barbas de Ulises 31. Randall Hicks, estás vivo. Iba a decirlo, de hecho. Así que mi compañero, ¿eh? El recluso más famoso del lugar. El tipo del que todo el mundo habla y no precisamente bien. Resulta que es el bueno de Randall Hicks. Esto es alucinante. Lo vamos a pasar en grande, ya verás. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy tan famoso? Bueno, eso por lo que te metieron aquí. Ya sabes. No creen que fuera por lo de Matt. Escúpelo todo, Charlie. Hoy no estoy de humor para adivinanzas. Tranquilo, tío. Son solo rumores. No hagas caso de lo que digan. Aquí todos somos inocentes. ¿Claro? Aún no me lo puedo creer. Tú y yo compañeros de Zelda. ¿Cuánto tiempo te ha caído, compañero? No lo sé. Sinceramente, ni lo sé ni me importa. No voy a pasar de hoy. Eso lo tengo claro. Ánimo, tío. Ya verás como no es para tanto. Incluso puede que me seas útil. No te hagas ilusiones. No voy a sustituir a tu muñeca de Superhotchick. Eso no será necesario. Vale. De hecho, iba a comentar yo que si hay un póster aquí en la pared, lo más probable es que al ser esto en la cárcel haya algo ahí o más tarde vayamos a hacer algo ahí. Pero lo que iba a decir antes es que tenía yo razón. El niño de limbo era claramente malvado. Y lo encerraron en la cárcel, como debe ser. Esto es simplemente fantástico. Pues no. Noticias frescas. Estás en la cárcel. Disfruta tu estancia. Tengo el sentimiento de que ya no estás en cansa. Y además ya no tengo nada, ¿verdad? Solo la cinta. Vale. ¿Mortimer? ¿Morti? ¿Eres tú? ¿Mortimer era el niño de limbo? Ya veo. Cuéntame más. ¿Qué cojones? Está putamente loco, Rana. ¿Vox? ¿Qué es Vox? ¿Vaya? ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Puescado fresco? ¿Eres T-Dog? No lo creo. Bueno, chicos. Parece que tenemos un tipo duro aquí. ¿Eres un héroe, chaval? Héroe suena muy radical. Dejémoslo en protagonista. Correcto. Sí, chico. Eres el protagonista de nuestros sueños. Aunque supongo que tú los entenderías más bien como pesadillas. O al menos eso espero. ¿Por qué? Vale. Bueno, yo me voy. Creo que yo iré entrando en la biblioteca. Eso nada. Disfrutamos mucho de tu compañía. Venga ya. Vamos. Acércate. Paso. Es que yo pensaba que erais alguna especie de skinheads o algo así. Pero ahora me doy cuenta de que sois unos tipos cariñosos. Yo respeto todo eso. Pero prefiero la gratificante sabiduría que me aportarán los libros de la biblioteca. Así que si no os importa... Pues resulta que sí que nos importa. Si quieres entrar allí, tendrás que adentrarte primero en nuestro mundo cariñoso. Vale. No, gracias. Aunque ya te aviso de que no habrá mucho cariño. Tenía pinta. Bueno, pues yo me voy. ¿Seguro, chico? ¿No te gustaría ser uno de los nuestros? Por lo que dicen, estás hecho todo un monstruo. ¿Qué hice para estar aquí? Tranquilo, chaval. Aquí nadie te juzga. Solo queremos ser tus amigos. Ya sabes. Los aliados son necesarios en un lugar como este. No sé si quiero tantos amigos ahora mismo. Vamos. No te hagas la estrecha con los otros. Hoy me rascas la espalda tú a mí. Mañana te la rasco yo a ti. No. ¿Qué entendemos por rascar? Ven aquí y te lo explico. Da igual. Tampoco tengo tanta curiosidad. Vamos allá. ¡Oh, Murray! ¿Qué haces tú aquí? Hola, Murray. ¿Qué hay, recluso? ¿Adaptándote en tu primer día? Eso intento. Un consejo, muchacho. Las cosas aquí dentro son muy distintas. Intenta mantener la mente ocupada. Ve a lo tuyo y procura no meterte en líos. Si necesitas distraerte con algo, habla conmigo y veré lo que puedo hacer. Yo soy quien asigna las tareas a los reclusos. Lo tendré en cuenta. Hazme caso, chico. Lo mejor es pasar desapercibido. No te interesa armar mucho revuelo por aquí. Los de tu calaña no son muy bien vistos por los demás reclusos. ¿Qué hice? ¿Qué entendemos por los de tu calaña? Tranquilo, amigo. Mi trabajo no es cuidarte, pero ten en cuenta que los demás reclusos no van a ser tan simpáticos. Te dejo trabajar. Vale. Hola, gatito. Yo que tú no me encariñaría mucho con ese gato, chico. ¿Qué quieres decir? ¿Te lo vas a comer? No creo. Por supuesto que no. ¿Por qué me tomas? Para alguien que matara a un pato. ¿Por alguien al que le pierden las barbacoas? ¿Cómo demonios sabes eso? De fiar por aquí dentro. Soy el nuevo celador y necesito un chivato de fiar por aquí dentro. Novato, con esa ropa y esa cara no engañarías ni a un crío. Ya, bueno. Podría ser un celador infiltrado. Chico, conozco personalmente a todos los celadores. A algunos les hago la declaración de la banca. Y créeme, si hubiera un guardanuevo yo sería el primero en saberlo. ¿Un tanque? Sí, un tanque. ¿Quieres un tanque? Eh... ¿Qué pasa? ¿No te crees que pueda conseguir un tanque? No es eso. No. ¿Por qué no tengo problemas en conseguir un maldito tanque? No, si te creo. Es Lizzy no habla por hablar. Te he dicho que te voy a conseguir. Y mañana lo tendrás. No quiero ningún estúpido tanque. ¿Has llamado estúpido a mi tanque? No. Solo es que no lo necesito. Demasiado tarde. El pedido ya está. Puto loco. Pero necesito otras cosas y las necesito para hoy. Pues entonces no puedo ayudarte. ¿Alguna otra cosa? Sí. Me estás poniendo de los nervios. ¿Estás mascando un paquete entero de chicles o qué? Dos paquetes. De nicotina. Estoy dejando de fumar y no lo llevo nada bien. Ah. Esto me tranquiliza. Tengo que conseguir tabaco. Más o menos. Y tú también deberías tranquilizarte. Tendrás tu tanque mañana mismo. Puto tanque. Vale. ¿Qué hay, tío de las gachas? Eh, novato. Esto no son gachas y yo tengo nombre. Más respeto. ¿Y cuál es tu nombre? No te lo pienso decir. Déjame comer tranquilo. También lo entiendo. ¿Qué tal las gachas? ¿Qué tal las gachas? Y dale. Que no son gachas. Son... Bueno, es comida. Pues creo que algo se mueve en tu comida. Más proteínas. Ah. Randy el novato. Me caes bien. Juega con nosotros. Entrenamos para la competición intercarcelaria de lanzamiento de sputas. Demuéstranos de lo que eres capaz. No, gracias. No me apetece mucho. Voy a tener que crear un aparato para escupir. Oh. Randy, Randy. No te he preguntado si te apetece. Pero como eres nuevo, no te lo voy a tener en cuenta. Y ahora, escupe. Ok. Allá voy. A ver. Guau. Ya está. Dime que solo ha sido una prueba. Ha sido verde. Solo ha sido una prueba. ¿Por qué era verde? Guau. Eso es todo. Vuelve a intentarlo. Si insistes. Va a acabar en el mismo puto sitio. Dios mío. Mi hermanita pequeña lo ha ido mejor. Ja, 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 ja. Pues lo que decía. Creo que ya llevamos el tiempo del capítulo. Así que lo dejaremos aquí. En el próximo hablaremos con Murray. A ver si nos puede encargar que trabajemos en la cocina. Chao. Hola a todos. Aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Randall's Monday. Continuemos. En el último episodio terminamos en la cárcel. Por quien sabe qué crimen. Perfecto. Hola de nuevo, amigo. Estoy aquí para... Fuera de mi maldita cocina, Escoria. Espera solo un segundo, Bruno. He venido para echarte una mano con los guisos. ¿Quién ha dicho que yo necesite tu ayuda? Ha sido Murray. Él me ha dado el puesto. Deberías ir a por él y dice que puta... No quiero más problemas con los celadores. Desde que le arranqué el pulgar a uno de ellos de un morrisco me la tienen jurado. Rencorosos. Fantástico. ¿Y en qué puedo ayudarte? Ya te he dicho que no necesito ayuda. Pero bueno, podrías empezar por preparar la sopa en esa olla. Oído, cocina. Está adquirido. Estas instrucciones son válidas para todas las CPSMatic. 9000. Vale. Pues... Probablemente este sea el punto donde corte. Por no saber hacer esto. Pero voy a seguirlo. Voy a seguirlo intentando. ¿Vale? Así que yo voy a seguir hablando. Y si veis que sigo hablando y que no he cortado. Es que en relativamente poco tiempo me lo figuré y pude continuar. A ver. Oh, puedo pasar. ¿Qué cojones? Yo a ti te conozco. No pensaba que me dejaran pasar. ¿Verdas el que vendía esa basura por teléfono? Eh, sí. Era comercial de productos Wondermatic. Lo que sea. Deberías decirle a los de tu empresa que sus productos son muy pocos seguros. Lo son. Eso va a ser difícil. Me despidieron. ¿Y eso? Bueno, llevaba una mala racha. Ya sabes, no vendía ni una mísera grapadora. Prácticamente estaba en la calle y además endeudado hasta los ojos. Pero le vendiste al viejo Marconi. ¿Pero por qué conseguí hacer la venta del siglo? Uh-huh. Ese tipo de venta que todo vendedor sueña con hacer, aunque solo sea una vez en la vida. El tipo de venta que impresionaría incluso a la muerte. Eso parece bueno. Sí, bueno. Le coloqué prácticamente todo el catálogo a un pobre diablo. Correcto. Pero... Pero... ¿Qué pasó? Uno de mis superiores se enteró y me robó la venta. ¡Hijo de puta! ¿Qué me dices? ¿Y tú qué hiciste? Tomate. Fui a su despacho y... ¡Hostia! No jodas. Bueno, entre tú y yo. No fue exactamente así. Ya sabes, las cosas tienden a exagerarse. En realidad no le toqué. Se le enganchó la corbata en la máquina de triturar papel. No te imaginas cómo quedó a su despacho. Me hago una idea. Muy visual. Producto Wondermatic. ¿Verdad? Son asesinos todos. La verdad, ahora que lo dices, es un poco peligroso. Ahora que lo dices. Claro. Eso es el duro. Las hermanas tienen una especie de código entre ellas. Ajá. Una clave secreta. ¿Una clave secreta? Es una especie de frase que suelen decirse entre ellos. Si se la dices, tendrán que dejarte pasar. No jodas. ¿Y tú cómo sabes eso? Digamos que hicimos negocios... ¡Oh! Pobre. Cuando te encuentres frente a ellos, debes recitar las palabras... ¡Klatu Varada Nicto! Eso me suena. Repítelas. ¡Klatu Varada Nicto! De nuevo. Lo tengo, lo tengo. Llámese las malditas palabras, ¿vale? Te debo una. Gracias. Esas serán las palabras para detener al robot este del futuro de aquella película de los 50. Bueno, del futuro no, del espacio. ¿Arcón de jardinería? Con su candado y todo. No me molesta ahí. Restos irreconocibles. ¿De una...? ¡Oh, Dios mío! Aquí hay un... ¿En serio? Hay un cadáver. No voy a trabajar la tierra con mis manos. Podrías. Venga. Ahora me dirá, no voy a trabajar la tierra. En general y como concepto. Anda. Lo más que ha trabajado en su vida. Bueno, no soy ningún experto. Pero creo que el resultado ha sido bastante bueno. Ahora, siguiente paso. Vale. Hojas secas. Oh. ¿Que lo arranque? Supongo que podrías. Sí, estoy seguro de que podrías. Completamente convencido. Vale. Solo son unas cuantas hojas secas. Tío, no tengo ni idea de lo que voy a hacer con todas estas cosas. Venga, coge las avispas. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Cuál era la palabra? En serio, Randall. ¿Cuál era esa condenada palabra? Nicto. Eso. Klaatu, barada, nicto. Ya está. Ya lo he dicho. Ahora ya podéis ir apartándoos porque mi próxima parada es la biblioteca. ¿Qué problema tienes, chico? ¿Pretendes desactivarnos o algo así? Porque te advierto que lo único que has conseguido ha sido cabarearme. ¿No es esa vuestra contraseña? ¿Nuestra contraseña? ¡Ah, qué puto! Chico, alguien se ha quedado contigo. Media cárcel se está riendo a tu costa, novato. Cabrones. ¿Quieres venganza? Sí. Desde luego que sí. ¿Quieres dejar claro que con el novato no se juega? Por supuesto. ¿Quieres llegar al martes de una pieza? Sí, 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 sí. Dime dónde tengo que firmar. Randal. Vente conmigo a la lavandería. No, Randall. No vayas. No hay un contrato. Pero te advierto. Como mueres, te rompo los dientes. Si quieres, puedes llamarme corte. Vale. Veo por dónde vas y tengo que decir qué pasó. Vamos, novato. No puedes dejarme así. ¡Dios! Había hecho ilusiones. ¡No! Dame un besito por la... ¡Ah, para! Vale. Paso de rollos raros. Yo me largo. Adiós, novato. Y lleva cuidado. Aquí nunca se sabe. ¡Es lo que me preocupa! Vale, está arcando. Igual, igual ahora que sé de esto podría intentar ser jardinero. No, porque ya he intentado hablar con Murray y no me deja. ¡Bah! Paso de este poli. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta calabaza parece llevar aquí mucho tiempo. Una manguera como la que usaba el señor Carradine para... Bueno, para... Como la del señor Carradine. ¿Qué demonios crees que haces? Sí, ¿qué coño haces? Colocar objetos en el suelo no está permitido en el concurso. No entiendo lo que... ¿Podrías enseñarme el apartado del reclamento de los salivazos en el que se prohíbe explícitamente colocar objetos en el suelo? Vaya, creo que el novato te... ¡Oh! Eso ha ido bastante lejos. Pero ni por asomo te acercas al récord de 19,4 metros establecido por el difunto Harry Masterson. ¡Maldito Harry! ¡Maldito Harry! Dice... Vale, pero tengo la solución. Porque con la sartén en el último... ¿Verdad? ¡Joder, tío! ¿Cómo con yo se me iba a ocurrir esta mierda? Quiero decir, tal y como lo planeé... Pero quizás a alguien menos inteligente no se le habría ocurrido. Vale. Y solo estaría probando a ver si podía sacar una losa. Porque no es tan inteligente como yo. Pero yo lo soy. Pero no todo el mundo puede ser tan... Ah, no. Esta no llegó al... ¡Maldito Harry! Vale. Hablemos con el recluso. No sé hablar. Venga. Vuelve para atrás. Rebota en esta. Da en esa. ¡Ja! ¡Wow, chico! Parece que ese disparo ha dado en el blanco. La venganza se ha completado. ¿Me acabas de escupir en mi revista? Eso ha sido una guarrada. ¿Querrás decir su revista? Si escupes es tuya, ¿no? No, no, la revista es mía. Aún no he acabado de leerla. La revista es del dueño de la saliva. Vamos, tíos. Dale la revista al novato. ¿En serio, colega? ¿En serio? Eh... ¿Gracias? Nada de dar las gracias. Las reglas son las reglas. No me han dado ningún premio. Pero al menos he conseguido fastidiar a ese capullo de Wondermatic. Salgo, salgo. La venganza es un plato que se sirve frío. Y con bocos. ¡Ew! Que por cierto, ¿de qué están hechos tus fluidos corporales, colega? No había ninguna norma que me impidiera poner eso ahí. Así que tampoco creo que haya ninguna que me obligue a recogerlo. Ninguna de las cosas vamos a recoger. No había... Hombre, menos cosas que llevar encima, ¿no? Pero... Vale, pues ahora que tengo una revista... ¿Ha cambiado algo? Vamos a ver. Es una estúpida revista de actualidad. ¿Has visto esta noticia? ¿Qué noticia? Oh, vaya. Increíble. ¿En serio? Nunca hubiera imaginado que un hombre pudiera... ¡Qué flexibilidad! Tengo que preguntarle a mi profesor de yoga si me puede enseñar eso. ¿Sabía que te iba a gustar? Gracias, recluso. De nada, Murray. Me gusta ayudar a la autoridad. De acuerdo. Escucha, Vox. Te lo voy a decir solo una vez más. Lárgate de aquí ahora mismo. No quiero volver a ver tu fea cara por estos pasillos en lo que queda de día. ¿O qué? O esto. Dos cosas cambiaron aquel día. Las hermanas nunca volvieron a tocar a Radley. Y Vox no volvió a caminar. ¡Dios! Lo transfirieron al norte, a un hospital de seguridad preventiva. ¿En serio? Tengo entendido que desde entonces solo pudo comer papilla y purés con una pajita. Vaya. Se ha quedado plano en el suelo, ¿verdad? Eso ha sido efectivo. Recuerda, novato. A mí no me la juegues. No, no. Descuida, amigo. Quisiera... Algo sobre... Explosivos caseros. A ver si cuela. No tengo ningún libro de furtivos bananeros. Ay, Dios mío. ¿Eh? No me ha entendido. Algo para... Ya sabe. Fabricar bombas. Puedes encontrar mucha información sobre Aracombe. En ese libro de ahí encima. Mierda. Hace muy buen día, ¿verdad? Seguro que esto me lo contesta. Oye, hace muy buen día, ¿verdad? Pues sí. Ha amanecido un poco nublado, pero al final se ha arreglado el día. Maldita sea. Porque eso sí que lo entienden. Exacto. Lleve. Dada. ¿Sabe qué nos darán hoy para cenar? Dinamitar. Eso, eso. Ahí estamos. Nada. Espera un segundo. Dinamitar un muro. Ha sido de pura chiripa, la verdad. No rimaba, pero bueno. Gracias a Dios, pues sí que nunca lo conseguiría. Eureka, por poco lo golpeó la cabeza y le robó los libros. ¿Se puede creer que estaba a punto de darme por vencido? No entiendo lo que... ¿Se puede creer que estaba a punto de darme por vencido? ¿Que te han herido? ¿Dónde? En mi orgullo. ¡Eh! ¡Hay que respetarlo y insultarme! Este tío es imposible de salvar, ¿correcto? Tampoco creo que pueda hacer nada, pero... Imposible. La litera está totalmente atascada. Bueno, espera, espera, espera. A lo mejor la puedo desatascar con la palanca. ¡Ajá! No contaba con la palanca. Ah, va, sí. Eso aquí no funciona. ¡Oh! ¡Una botella! Diablos, casi me muero. Ya pasó. Colega, no sé quién eres, pero gracias. Muchas gracias. ¿Vale? ¿No hay de qué? ¿Cómo que no? ¿Vale? Me ha salvado de morir asfixiado. ¿Te debo una? ¿Qué puedo hacer por ti, hermano? La botella. Quiero la botella. Seguro que sirve de algo. No, gracias. ¡No, sí, espera! ¡Dame el tabaco, dame el tabaco! Yo lo he intentado un par de veces, pero estos pequeños cabrones saben cómo me... Si me da el tabaco, podré dárselo al otro. Igual me da su... Su... Yo controlo el tráfico de chicles de nicotina aquí dentro. Es lo único a lo que el viejo Sleasy no tiene acceso. ¿Por qué? Soy yo quien se los pasa a él. Pero si tú necesitas chicles de nicotina, los tendrás. Ahora son tuyos. Por cierto, me llamo K. Aunque todos me llaman Mister Pelotazo. Mister Pelotazo. Y aquí tienes la primera muestra. Vale. Vale. En fin, que lo que te ofrezco es licor de calidad, bien fermentado y con un sabor sin igual. Hay muchos quejicas por aquí que dicen que es veneno. Solo porque sabe a veneno. Pero acabas de decirme que tiene un sabor sin igual. Claro, a veneno. Pero eso no es el sabor, chico. Hola. Si quieres un buen subidón, no hay nada igual a esto. De hecho, posee tanta calidad que estoy empezando a embotellarlo para su comercio. ¿Y cómo has pensado llamarlo? Alguien me dijo una vez que le recordaba a una bebida a llamarlo. Y vaya. Es que tu cuervo puede haber cambiado de parecer. ¿Crees que tu cuervo puede haber cambiado de parecer? Veamos, Jake. ¿Le damos el libro a este muchacho? Parece que le caes bien a Jake. Tal parece. Toma el libro, amigo, y no te metas en líos. Seguro que no. Vale. ¡Hostia puta! Ah, vale. Es una A. Pensaba que era un pentagrama esposatánico. Lo intentaré. ¡Que me depilé! ¿Estás loco? Cajones. Vale. ¡Oh! Bismuto rosa. Entiendo. Ya sé lo que es. Cuatro vasos fertilizantes. Ah, seguro que están en la caja esa. Media pastilla de jabón. ¡Oh! Tenía una media pastilla de jabón antes. Igual encuentro otra media en otro sitio. ¡Ah! En el baño. Es verdad que era detergente, ¿no? Jamón. Si es vaso de fósforo. ¿Cerillas? No sé dónde lo voy a conseguir. Vaso de aceite de cocina. ¿Vale? Combina los ingredientes en un recipiente adecuado. Ciérralo y disfruta. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos una misión para el capítulo que viene. De hecho, vamos a ver si la cocina está... ¿Dónde está el aceite? ¿El horno, a lo mejor? Vas a verlo. Curioso. En fin. El capítulo que viene continuamos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!